mucho se ha hablado de la forma en que sergio andrade lograba seducir someter y mantener en ciega obediencia a sus víctimas se ha dicho que tenía libros de psicología sobre todo de psicología infantil libros de magia negra de ocultismo andrés puente relata lo que la madre de lucero le confesó acerca de que el famoso productor musical se obsesionó a tal grado con su hija lucero de entonces 13 años al grado de que quiso llevársela pues le propuso huir juntos pero el hermano de la pequeña artista escuchó todo por la otra línea del teléfono y le informó a su madre de inmediato andrés puente sigue narrando como la madre de lucero al saber esto se pone en contacto con su hermano que era judicial y éste se dirige con otros a las oficinas de andrade donde le propinan una golpiza y ahí se percatan que tenía libros sobre psicología infantil e hipnosis escuchemos resulta que toño bailó y le dice a su mamá oye mamá fíjate que un pendejo que se llama sergio andrade dice que va a venir por mi hermana doña lucero que tenía un hermano era judicial y uno de sus amigos pues lo manda a visitar al señor sergio andrade y le dan su pinche madriza dice que lloraba como puerco que se lo dejaron debajo de un escritorio bien madreado pues imagínense por pinche baquetón el cabrón como de 27 28 años casi 30 y queriéndose robar a una niña de 14 años o sea le pusieron su pinche madriza pero dentro de la madriza esto me lo contó doña lucero sergio andrade tenía en su escritorio muchos libros de psicología infantil muchos e incluso tenía unos libros de hipnotismo y no es broma este hijo de la chingada hipnotizaba porque eso existe habrá gente que crea o no pero existe y el pendejo este psicología infantil más el hipnotismo no pues agarraba sus pendejas como agarró aline hernández quien fue una de las víctimas del clan y también esposa de andrade relata en su libro la gloria por el infierno que en la casa donde vivía con todas sus víctimas sergio tenía un cuarto privado cerrado con llave al que sólo él podía tener acceso pues les tenía prohibido entrar ahí bajo ningún motivo sin embargo ella un día logró entrar y quedó estupefacta ya que las paredes de la habitación estaban repletas de dibujos e imágenes perturbadores hechos por una mente enferma por todo el piso de la habitación estaban desperdigadas fotografías de jovencitas en posiciones digamos comprometedoras además en una mesa había varios libros antiguos de magia negra brujería y rituales así como velas y sirios negros por otra parte karina yapor quien también fue víctima de andrade cuenta en su libro revelaciones que cuando las castigaba siempre era de espaldas y tenían prohibido voltear a verlo mientras ejecutaba el castigo pero ella una vez lo hizo y al voltear se encontró con un rostro desfigurado transformado con una expresión realmente diabólica también relata que cierta vez mientras ella dormía despertó de pronto y se encontró con andrade mirándola fijamente como en una especie de trance y acto seguido sólo se fue la cantante cristal en cierta ocasión al preguntarle si llegó a saber si andrade realizaba prácticas de ocultismo dijo que en sí como prácticas no le costaba tal cosa pero que cuando vivía con él una vez ella y su hermana encontraron una caja con libros de ocultismo magia negra y muchas fotos de adolescentes desnudas así como pornografía algunas de las chicas las llegó a amenazar con hacerles daño a sus padres a sus familias y se les escapaba o lo delataban pues como sabemos él tiene un hermano mayor que él que en ese entonces estaba en la política y por medio de él decía tener influencias para cumplir sus amenazas tengamos en cuenta que eran jovencitas entre 12 y 16 años cuyas mentes y almas están en plena formación mental afectiva y espiritual y que al ir a vivir con él éste se convirtió en la familia el padre el maestro quien les inculcaba valores patrones de vida todo esto aunado al deseo de fama y éxito por parte de ellas que tenían el ejemplo de ello en gloria trevi de quien generalmente eran fans él usualmente elegía adolescentes con carencias afectivas de padres separados con problemas económicos etcétera las cuales sintieran alguna o algunas carencias en su vida que él se encargaría de llenar sergio andrade no les daba los maltratos y castigos al inicio por el contrario en un principio se mostraba atento amable y hasta cariñoso afectivo además de delumbrarlas con su talento y carisma y cuando ya las tenía en sus fauces entonces comentaban las torturas y humillaciones pues además de las golpizas brutales que les propinaba las humillaba las hacía dormir en el suelo comer comida podrida o las dejaba sin comer pasando frío y hambre entre otras cosas peores y aberrantes que por hoy omitiré también las ponía hacer ejercicio hasta que se sentían desfallecer karina y apó relata que un castigo que le imponía era aprenderse definiciones de palabras del diccionario con puntos y comas las obligaba a comer de más otras veces las dejaba sin comer ni tomar agua por días les reducía al mínimo su autoestima el periodista argentino maximiliano lumbia en un programa del youtuber mish tv habla de una investigación que hizo sobre el caso de testimonio de las jóvenes víctimas y dice que cuando las chicas eran autorizadas para ir a sus casas y estar con sus familias siempre vigiladas por las de mayor confianza claro el primer día se sentían muy felices de estar con los suyos y comer y dormir bien pero que el segundo día ya extrañaban a sergio y el modo de vida que él ya les había impuesto y es que siempre les decía que eran una familia que debían de permanecer juntos y ser leales siempre trataba de mantenerlas divididas de que no hicieran amistad entre ellas incluso les creaba rivalidad les hacía castigarse golpearse entre ellas o más bien ejecutar los castigos que él les imponía y si no lo hacían era peor para ellas es por esa razón que todas fueron víctimas y victimarias en un momento dado siempre obligadas respecto a si sergio andrade realizaba prácticas de ocultismo satanismo o cosas sobrenaturales lumbia dice que las chicas con las que habló le dijeron que nunca supieron o se dieron cuenta de esto pero si afirman que poseía un dominio un poder de convencimiento sobre ellas sobre sus padres de ellas y sobre todos con los que el productor trataba que era un poder sobrenatural no era normal algunas chicas también le confesaron a lumbia sus intentos de suicidio en aquel entonces y que aún hoy prevalece este deseo en ciertas de ellas así como pesadillas recurrentes pues por más terapias que tomen y que hayan podido rehacer sus vidas estos terribles acontecimientos las marcaron de por vida a ellas y a sus familias por el profundo daño tanto físico como mental sufrido a manos de ese serro es increíble que haya estado tan poco tiempo en prisión pero en parte también es así porque sólo fue karina ya por quien lo denunció las otras siempre han tenido miedo de denunciar ya que temían pasar de víctimas a victimarias como les sucedió a maría raquen el portillo y a gloria treviño de la investigación que realizó el periodista maximiliano lumbia podemos concluir que todas las chicas implicadas fueron víctimas y victimarias en diversas ocasiones debido al tremendo dominio y poder que este psicópata retorcido ejercía en la gente y sobre todo en ellas ya fuera por conocimientos de psicología de hipnosis o prácticas de ocultismo el daño provocado a tantas mujeres por este ser es algo que siempre las acompañará el resto de sus vidas y aunque aquí haya otros responsables quizá como los padres que son errores que todos podríamos caer o la misma sociedad eso no quitan y minimiza la maldad inhumana de un ser tan nefasto y abominable como sergio andrade y para quienes nos preguntamos por qué las chicas no escapaban de ese infierno tengamos en cuenta que las cadenas psicológicas o mentales suelen ser mucho más fuertes y perdurables que las cadenas y grilletes físicos